Buenas tardes compañeras y compañeros. Yo insistiría en que no podemos hoy continuar avalando la opulencia ante una realidad con pobres al extremo y en grandes cantidades. Por eso nosotros insistimos en Morena que hay que devolverle al pueblo esos dineros públicos que gastaron en varios aviones y que uno se hace la pregunta al igual que millones de mexicanas y de mexicanos, ¿qué visión del México tan irreal se tenía? El dinero, este dinero es público y es de la sociedad. En Morena no vamos a seguir ni avalando ni continuando en esta vida que durante mucho tiempo se dio con engaños y con simulaciones. ¿Cómo fue posible que se usaran recursos públicos para comprar aviones tan lujosos que más de las veces servían no para la atención de los más necesitados para atender una contingencia, para llevar víveres o medicamentos en alguno de los desastres naturales, sino que eran utilizados en el beneficio personal para unos cuantos? Por eso esta iniciativa que ahora proponemos es más justificable porque rechazamos públicamente el comportamiento de gobernantes que actuaron a espaldas de la voluntad popular y del interés general. Aquí, repito, no hay simulaciones, aquí no hay enriquecimiento de unos pocos, aquí y ahora se busca el bienestar de todos en especial de los más pobres sin engaños, sin demagogia. El dictamen solo se refiere a incorporar la posibilidad de que la vía del sorteo sea un camino precisamente para recuperar los bienes objeto de actos de corrupción, de dinero que era del pueblo y se lo robaron. Ahora, se respetan todas las opiniones, es obvio, pero tampoco permito ciertos descalificativos o ciertos calificativos que coincido o considero no van en relación con lo que ha pasado durante muchos años en este país. La corrupción se agudizó, por eso Andrés Manuel López Obrador, por eso los candidatos y las candidatas de la Alianza Juntos Hicimos Historia, logramos esa importante, esa increíble cantidad de votos. No se extrañen, ahora no se extrañen por lo que estamos haciendo, insisto, es un dinero que se tiene que regresar a los más pobres. El procedimiento es legal, es claro, se investigan los bienes objeto de corrupción, se evalúa qué se puede hacer para recuperar el bien, se analizan las posibilidades y se determina el camino para que estos bienes sean devueltos al pueblo. Y es muy claro, si leemos en la página 3 de 17, que en el contenido de la iniciativa, ahí está en el inciso 3, apartado A, postulados de la propuesta, y dice muy claro, en la actualidad existe una gran dificultad para que la federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales, no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal. Además, los bienes que se transfieren al instituto para devolver al pueblo lo robado para su enajenación, se caracterizan por tener una diferente problemática jurídica y por su diversa naturaleza, situación que obliga a la utilización de diversas formas y procedimientos jurídicos para transmitir la propiedad de estos. Por otra parte, los procedimientos de venta que existen en la legislación vigente tardan demasiado tiempo en ser desahogados y poseen algunas formalidades que retrasan el aprovechamiento de los recursos derivados por los procedimientos de venta. Entonces, en el proyecto de decreto, precisamente se propone añadir el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser enajenados a través de las formas de enajenación onerosa previstos en la legislación vigente. Finalmente, una reflexión más. ¿Para qué se incorporó el régimen de combate a la corrupción en la Constitución? Amigas y amigos diputados, yo los convoco a aprobar esta iniciativa, insisto, porque nosotros hay congruencia en lo que se promete y en lo que se hace. En Morena hay congruencia en el comportamiento de gobernantes y en la austeridad. La austeridad para nosotros es una norma de gobierno en la función pública. Muchas gracias por su atención.